Y no me lo esperaba realmente, yo lo contaba que llegaba el domingo 18 y cuando empezó el Mundial le digo a Sebastián, si llegamos a la final, ¿va a llegar Pedro? Y dice, bueno, pero falta, falta, no sé, bueno, la cuestión que él ya hace una semana que estaba sin clases y Sebastián me decía, me hacía la cabeza, como quien dice, pero este chico se podría venir antes, yo le decía, déjalo, que ya está disfrutando, ahora vacaciones allá con sus amigos, bueno, la cuestión que ese jueves, como hoy, jugaban al fútbol, y yo tenía planeado un viaje a Córdoba y me decía, no te vayas, esperé el viernes, bueno, listo, jugaban al fútbol, yo estaba adentro y escuché un grito que me llama pocha, pocha, tiré todo porque digo, se golpeó, y cuando salgo estaba, mi amor, ahí con los brazos, hola, ma, no reaccionaba de agarrarlo y bueno, nos abrazamos y yo no lo soltaba, él no me soltaba y bueno, sí, pero bueno, el tema que Pedro lo tenía claro desde hacía mucho, a mí me tocó hacerlo, así que yo ya sabía más o menos de qué se trataba, lo programamos con mucho tiempo y bueno, a Karina obviamente le cuesta más, yo lo viví del otro lado, así que bueno, para mí fue un poco más, un poco más sencillo asumirlo y entenderlo y saber la experiencia que le toca, que está viviendo ahora, así que bueno, mientras disfrute y lo pueda hacer, bienvenido. Lo bueno es que lo tiene totalmente decidido y claro, ¿no? Sí, él siempre de chico fue muy independiente, con sus decisiones muy claras, cuando decidió irse, nos planteó que se quería estudiar afuera y le dijimos, bárbaro, la oportunidad está, hacelo, podés ver muchas cosas diferentes, si vos vas y pasan los años y ves que no es tu proyecto, te podés volver, que le puede pasar a cualquiera y cuando lo dejamos aquella vez que lo acompañamos, yo, él, como dice él, lo tenía más claro y demás, yo no, yo no me gustó la ciudad cuando llegué, no me gustó, pero bueno, y después cuando volvimos por segunda vez a verlo, lo vi también, tan adaptado, tan tranquilo, tan, entonces ahí es como que empecé a, pero me costó mucho cuando se fue, tenía mis días, como digo siempre, los dos veíamos un programa juntos a cierta hora de la tarde y por unas cuantas semanas no me podía sentar a verlo porque, bueno, pero bueno, fui día a día, de a poco tenía mis días, que como escribí ese día que subí la historia, me agarraban las ganas de llorar, lloro un rato y ya está, se me pasa, pero también nos da la tranquilidad a los dos de verlo a él que está bien, que está súper bien, entonces eso nos tranquiliza y también el tema de la tecnología te arrima muchísimo. Sí, Pedro es más grande, después está Juan de 17 y María de 13. Tengo, tenemos para entretenernos. Es un ensayo, digo, esto que están haciendo con Pedro, porque después los más chicos irán a tomar sus decisiones. Sí, 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 y aparte, a mí sobre todo, no sé, a lo mejor a todas las mamás nos pasa, es el primero que se va y muy lejos, por eso también creo que me costó a mí o me cuesta un poco más, pero bueno, como te vuelvo a repetir, lo veo tan bien, está súper bien y, bueno, aparte de su futuro, ya es su decisión. Claro, respetar, respetar eso, ¿no? La decisión. Sí, se lo ve muy seguro, así que se lo ve bien, a disfrutar estos días, entonces lo estamos aprovechando al mil. Bueno, felicitaciones familia, es una alegría tener un vecino nuevamente en Deza. Sí, sí, es una alegría volverlo a recibir en casa, que ahora es un huésped, haciéndole las cosas que le gustan, las comidas, mimándolo. Sí, gracias a Dios. El tema de las comidas, eso. A veces a la noche me levanto y me asomo y le digo a él, me parece mentira que están los dos en la pieza, pero bueno. Son etapas. Exacto, son etapas, sí, sí, y que la tiene que disfrutar, como le decimos nosotros, aprovechar, vivir, disfrutar, conocer, instruirte en todo lo que puedas, que eso es tan lindo. Claro, y es el momento, ¿no?, que lo puedas hacer. Exacto. ¿Siguen festejando el mundial por acá, que salimos campeones? Sí, 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 definitivamente, jugamos todos los jueves y hoy en la convocatoria del coche, saquemos una foto todos con la camiseta de Argentina. No pasa todos los mundiales, así que bueno, faltó el jueves pasado, no lo hicimos, y bueno, hoy estamos todos vestidos de Argentina y vamos a sacar una foto, pero después nos ponemos la camiseta y jugamos todos los jueves. Pedro, ¿pero vos haces básquet o fútbol? No, yo hago básquet, soy la oveja negra de todo argentino. Pero igual festejaste, me imagino, ¿no? Obviamente un orgullo enorme de que tu selección sea la campeón mundial, no podés no estar feliz por eso. Y allá, ¿allá repercute también esto? En todos lados. Muchos latinos, ¿no? Muchos latinos, muchos latinos. Bueno, gente, feliz de verlos todos juntos, feliz de que esté Pedro en General Dessa, lo queríamos compartir con toda la región, tiene muchos amigos, conocidos, familia, así que una alegría para todos. Sí, sí, gracias, gracias a ustedes por venir. ¡Gracias!